Música 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 Terminas demasiado jodido Cuando digo demasiado, es demasiado A ver si se ve No manches, estoy bien sucio Estoy bien sucio, no manches Las patas de venir a gatas En el culo Yo lo tengo bien sucio, creo Algún día subiré El video con el que ando explorando Es la historia de como me hice esto Algún día, para Hasper Bomb ¡A putus! Ni siquiera sé cuántos huevos me partieron Y me quebraron uno de yema Y creo que de carbón, por eso estoy así de manchao No sé si se veía Todo es culpo de alma Alma fue la que más cosas me echó ¡Apulso! 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 ¡Apulso!